¡Infumables! ¡Infumables! Te quiero agradecer que estén aquí, que hay en vivo, todos los personajes de su infumable. Yo voy a poner allí para no molestarlo, pero usted me los puede ir presentando. Probre, probre, a la mierda. Programa de alto impacto el de hoy, eh. Ya que usted se va a poner, me voy a acompañar para que usted vea... Yo quiero felicitar porque me dijeron de comercial del canal que sobre el final de su programa ingresó un auspiciante que nos va a salvar a todos. Sí. Muchas gracias. ¡Incomercial! Y mirá cómo vamos a empezar. Tírame la primicia, o sea, volanos la tutuca así de una. Fíjate lo... ¿La tutuca? Gran denuncia, eh. Porque es un programa de denuncia y de investigación el que hacemos nosotros. Es un enigmático. Bueno. No estamos solos. Un enigmático, señores, enigmático. Federico Clema, ahora. Famosa vedette monotributista. Vedette monotributista. ¿Qué brilló en la temporada 2009 en Carlos Paz? Ajá. Famosa vedette. Famosa vedette monotributista que brilló en la temporada 2009 en Carlos Paz. Hace 10 sanciones. Estaría saliendo... Un momento. Estaría saliendo... ¿Qué pasó? Con el sobrino del utilero de Belgrano. ¿Eh? El sobrino del utilero de Belgrano. Ya, vamos a develar cuando termine el programa. Ah, ah, ah. Una bomba, eh, guarda. La dejó picando, la dejó picando. Causa revuelo. Activo la bomba. Ahora te pido que me acompañes acá, porque tenemos una licenciada masita. Estamos acá con Teresita Gali, que también tiene lo suyo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Teres. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va usted? Muy bien. Me acaba de llegar un inboxer. ¿Un inboxer? Un inboxer. ¿Inboxer? Con mucha info. Una que fuerte, fuerte, porque a Sebastián Estebanés lo agarró una tormenta el otro día. Y se destiñó. Está todo negro. Lo están confundiendo. ¿Cómo lo guarda? ¿Cómo que está todo negro? ¿Se le delivió? Con Macaya Mar que lo están confundiendo. Bravo. Te enteraste acá. Te enteraste acá. Primicia nuestra. Diego, ¿sabías? Después Pampita. Pampita está en Estados Unidos. Está comprando en un outlet barato, barato. Y fue, y además cambió la tapa del cilindro del auto. Ah, ok. Pampita cambió la tapa del cilindro. Último momento, sí. En Estados Unidos. Que lo, 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 digamos. Sí, se le había hecho, se le había hecho mierda ahí, bueno. No, lo fundió. Si le cambió la tapa del cilindro, ¿por qué lo fundió? Fundió. Está viendo si puede abaratar costos. Por eso está viendo ahí si puede comprar una nueva o directamente se comprará una otra nueva. Mirá. Qué data fuerte, ¿eh? La data. ¿Quién es el supuesto? Me llegan muchos inboxers, muchos tweeters, muchos whatsapps. Claro, no lo, no lo hay que revelar. Pero antes de seguir paseando. Sí. Perdón. ¿Qué pasó? Tenés otra primicia. Tenés otra primicia. Atención, pasita. Volanos la tutuca. Pasan cosas, pasan cosas. Bueno, Aldo Funes ya tendría el elenco confirmado para su obra en Carlos Paz. ¡Epa! Rascame la cacerola. ¿Cómo? ¿Cómo es pasita? ¿Cómo? Estarían Tristán, Mickey Rook. ¿Eh? ¿Quién? Cati Locane. ¿Eh? Carlos Rivero, Ken Wislet, Diego Díaz y Morgan Freeman. Ahí está. En el caso. Te enteraste. Acá. El primer elenco ya conformado para este verano. ¿En dónde? Para este verano. Todavía el teatro lo están viendo. Bien. Carlos Paz. Información exclusiva del licenciado Macita. Me voy a ir al primer caso acá. Grave caso. Grave caso. Como ustedes lo podrán ver. Está enojado, ¿eh? Estamos aquí con nada más de nada menos que con papelito canasbía aérea. ¿Puede ser? Sí es. ¿Carlito Monti? Sí. Papelito es mi apodo. Ajá. ¿No quiere revelar su nombre real? No. No. No lo quiere. ¿Cuál es el problema que lo trajo acá? Mi problema es casi una historia extrasensorial, diría yo. ¿Eh? Es una historia que yo le conté a la producción y empezamos por un viaje que yo hago así antiguamente desde mi trabajo hasta mi casa, donde recorro parte de la boca. Sí. Yo voy a caballito. ¿Dónde? De la boca a caballito. Me bajo en el colectivo que es el 97, que siempre tomo. Este aquí, que el otro día yo tomo ese colectivo, el 97, ya me llama la atención que el colectivo iba... No iba nadie, o sea, yo solamente iba en el colectivo. ¡Todo lo iba! Claro, a esa hora sabe ir, gente. Así es. Ese día no había nadie. No había nadie. Todavía no hay ración, ¿eh? Noche. De noche. 22 horas, aproximadamente. Yo hago el recorrido, el conductor del bus me miraba por el espejo continuamente. Yo ya me pongo nervioso. Claro, y no es para menos, ¿sí? Sí. Solo usted. Una noche nublada, cuasi por llover. Ajá. Tatazo. Llego al destino, Cochabamba y Loria, donde me bajo siempre todas las noches. Se abre la puerta, bajo. Ya el colectivero me mira con cara rara. ¿Cuánta data, por favor? Sí. Qué extraño. Donde bajo yo hay tres esquinas. Hay tres esquinas. Una acá, otra acá y otra acá. Sí. Yo generalmente siempre hago una circunvalación para ir a mi casa. Entre las tres esquinas. Sí. La primera esquina, yo cuando voy yendo a la primera esquina. Cuánta vuelta, ¿eh? Sí. Se termina el programa, hay chivo que meter. Veo un tipo raro en esa zona, porque es una zona que no hay mucha gente. Un tipo muy extraño, muy raro. Yo paso, el tipo pasa a 10 metros y pasa. Atención, guarda. Atención ahora. Movimiento sospechoso del individuo. Primer tipo. Atención. Hoy llegando a la segunda esquina, otro tipo, también sospechoso, mal, muy mal vestido, con mirada amenazante hacia mí. Falta 10 minutos. Yo cruzo, él cruza y a los 10 metros se va. Segundo tipo. Segundo individuo sospechoso. Se arranca, acordate. Estoy llegando a la tercera esquina ya con mucho miedo, yo. ¡Ay, no! Por esto que me estaba sucediendo. Lento como el guinaldo. Ya estoy transitando la vereda casi sin mirar a nadie, con cabeza agacha. ¡No, sí, sí, sí! Y me topo. ¡No! Atención. Con... ¿Qué? Un tipo. Atención. Tercer individuo. Y ahí puedo asegurar y decir que tuve un contacto de tercer tipo. ¡Aplausos! Claro, por ahí dudamos, ¿no? Claro, está bien. De poner estas cosas al aire porque no sabemos el impacto que podemos causar en la población. Pero como somos un programa jugado, hemos decidido ponerlo al aire. Por eso me llamó la producción.